Hola, mi nombre es Mónica Delgado, soy una de las cofundadoras de 360 Pole Fitness Anaérea. El Pole Fitness es una disciplina completísima donde se integra la gimnasia, la acrobacia, el yoga, la danza y todo esto se realiza en una barra vertical. Necesitamos coordinación, flexibilidad, fuerza, resistencia para poder lograr y ejecutar todos los trucos. Las personas que practican Pole Fitness son cualquier tipo de personas, realmente están invitados todas a participar, no hay limitante ni de edad, ni de sexo, ni de tamaño, hay personas de todo tipo de tallas, de edades desde jóvenes hasta adultos, ya hay competidoras a nivel internacional que conocieron el Pole a sus 60 años, por ejemplo. En mi caso, como estoy embarazada, no ha sido tampoco para mí una limitante poder practicar este deporte. Yo puedo decir que a mis seis meses y medio de embarazo no he tenido ningún dolor de espalda y calambres limitados. Nosotros empezamos el Pole debido a Nina Zamora, que lo introdujo en el 2013. Me gustó muchísimo porque tiene mucho reto, yo soy bailarina profesional y realmente tiene mucho futuro, es una disciplina muy nueva en el país. Realmente el prejuicio está en las mentes, yo creo que es un poquito de falta de conocimiento, porque ya como todo evoluciona, pues el mismo deporte lo ha demostrado y creo que lo único que tienen que hacer es, bueno, investigar un poquito más, ir a internet, ver todas las maravillas del Pole, mucha gente lo está practicando y para que lo puedan realmente sentir, deberían de probarlo. Hay una polerina que tiene como 60, 70 años, que sigue practicando la disciplina, o sea, no hay edad para el Pole, no hay ningún requisito previo, y pues los invitamos a que se sientan un poquito curiosos y que vengan a probar un poquito de pole fitness.